El Cabildo de Lanzarote, presidido por Osvaldo Betancourt, se ha propuesto impulsar la lucha canaria para que recupere su mejor versión después de unos años donde el deporte vernáculo ha tenido bastantes problemas de diferentes tipos. Por este motivo, en la jornada de ayer se mantuvo una reunión con los representantes de los diferentes clubes. Por un lado, Betancourt confirmó que su primera intención será recuperar el arenado del terreno Heráclonid de Arrecife, situado en la ciudad deportiva y que recientemente en el anterior mandato fue cubierto con cemento. El compromiso es mantener la arena en la ciudad deportiva con el mismo compromiso de que el sector, el mundo y el deporte de la lucha dé contenido y ayude a crear un equipo en la capital de Arrecife. En esta línea de apuesta también multiplicará por tres las subvenciones a los clubes insulares. Prácticamente de 60 o 69 mil euros que me estaban planteando se va a poner a 200 mil euros. Eso lo ha tenido a bien lo que es el sector de la lucha. Betancourt considera que hasta el día de hoy se tenía un convenio cortoplacista. Un convenio que no estaba materializado y un convenio que la presidencia entendía que podía ser cortoplacista. También otro de los compromisos que se acordó en la reunión es la recuperación de un equipo de lucha para Arrecife y de un equipo femenino que pueda representar a la isla más allá de nuestras fronteras. Gracias. Gracias. Gracias.